Todos tenemos amigos y siempre son especiales, pero hay uno en tu vida que siempre será importante. Dos tapas y muchas hojas protegen su corazón, donde palpitan palabras que te enseñan su valor. Necesita de tus manos para estar cerca de ti y de tus ojos atentos a lo que te va a decir. Él puede darte alegrías o tal vez te hará llorar, te hará saltar de un susto o te pondrá a suspirar. Siempre te dará enseñanzas para una vida eficiente, si aprovechas tus virtudes siempre serás excelente. Si aprovechas tus virtudes siempre serás excelente. Ese amigo diferente es el libro, que te ayuda a redactar y analizar. Tus ideas mostrarás con más firmeza, demostrando una gran creatividad. En bibliotecas y en librerías, está esperando por tu amistad, para entregarte un mundo nuevo que tú jamás podrás olvidar. Porque el libro es un fiel amigo, un amigo sin igual.